¡Mamita! ¿Qué tan profundo dolor siento en mi corazón? Van a disculpar Quiero llorar Pero no lo voy a hacer ¿Por qué, compadrito? Porque tengo miedo a sonido Hans ¡Gracias! ¡Dice! ¡Ruévanse! 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 ¡A ti, madrecita! ¡Con mucho cariño! ¡Felicidades, rojas! ¡Felicidades, rojas! ¡Felicidades, rojas! ¡Gracias, mamita! ¡Como te quiero, por favor! ¡La madre es arriba! ¡Mamita es arriba! ¡La madre es arriba! ¡Como te quiero, mamita linda! ¡Las madres! ¡Las madres! ¡Arriba! ¡Las madres! ¡Arriba! ¡Las madres! ¡Para arriba, señores! ¡Y aquí, Matías! ¡Madrecita, madre mía! ¡Yo te amo! ¡Nunca me dejes, mamá! ¡Madrecita, madre mía! ¡Yo te amo! ¡Nunca te alejes, mamá! Perdóname, 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 mamita ¡Dice renegar! ¡Me fui con esa mujer que tú te quisiste, tú! ¡Por eso hay que hacer caso siempre a las mamitas! ¡Siempre obedezcan a sus madres, hermanos! ¡La madre está arriba! ¡Mamita está arriba! ¡Reí! ¡La madre está arriba! ¡Dice! ¡Vamos a cantar esta parte, como dice! Madrecita, madre mía, yo te amo Nunca me dejes, mamá Madrecita, madre mía, yo te amo Nunca te alejes, mamá Perdóname, 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 mamita Si algún día yo te hice llorar Perdóname, perdóname, mamita Si algún día yo te hice Para mi mamita en el cielo ¡Mamita! ¡Mi madre! Nunca te alejes, mamá Un día me dijo mi madre Nunca te alejes ¡Estamos fuertes! Extraño tus besos, tus caricias Extraño tu amor, mamá Extraño tus besos, tus caricias Extraño tu amor, mamá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Exisc